Juancito Trucupe Juancito Trucupe Juancito Trucupe Compadre, tu liré Oye, yo diré como Juancito Trucupe A ver si es un hombre popular Compadre, tu liré Tu liré Cuacito, cuacito Trucu, tru, tru Tru, 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 tru Pei, 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 pei Juancito Trucupe Muchacho Que es un hombre popular A ver si es un hombre popular A ver si es un hombre popular Compadre, tu liré No, 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 no te quiero más Turilé Oye, tu liré pa' gozar Muchacho No, 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 no me digan a tu vez A ver si es un hombre popular Compadre Que es un hombre popular Turilé De la ruta Alá, alá, alá Oye, mira, siempre le dice a tu mujer Mira, Juancito, muchacho, es un hombre popular A ver si le dice a tu mujer No, 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 no te quiero nadie Oye, curile, te voy a gozar ya tu Muchacho, no, no, me critican A ver si se la pasan guarda el padre Con su compadre, curile No, 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 no Gracias por ver el video.